La la, la, la de hoy La la, la de hoy La de hoy La aprovecha el sol para caliente Y vamos a disfrutar la piel Y vamos a comer este nuevo al agua Pa' que vean que rico se siente Y vamos a concentrer ubicando Actual la copa aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!